Hola amigos, en esta ocasión yo voy a hacer este video con el propósito de enseñarle a los que no saben usar los motor sierra yo no sabía usar antes un motor sierra pero al tener la necesidad tuve que aprender y pues en esta ocasión yo les voy a enseñar a los que no saben, yo sé que hay muchos que saben pero no todos saben y muchas veces pensamos que sabemos y no sabemos una de las herramientas más fáciles para cortar la madera en estos tiempos son estos motor sierra y bueno, a la misma vez que voy a hacer este video quiero saludar a la señora María Kay Rico, a Ovid, a Oscar Martínez, al Chory Hernández y a todos los amigos que se encuentran en California, en Las Vegas, Nevada, en Canadá, en México incluso los que se encuentran en New York, en New Hampshire, Virginia, North Carolina quiero saludar también a mi gran amigo José Guevara y a sus hermanos, su familia quiero dejar en esta ocasión guardado el recuerdo de Don Geo Guevara reciban saludos y de parte de este salvadoreño que se encuentra acá en las montañas del mapache bueno, no son las montañas del mapache, son las montañas de George Washington National Forest tengo la fortuna de vivir en el bosque este bosque comienza en la ruta 66 así para allá abajo no es un bosque de 2 millas de 5 millas, ni de 20 millas es un bosque muy grande puede abarcar mil millas y este lugar es maravilloso bueno, no los voy a seguir quitando su maravilloso tiempo voy a checar este si tiene un poco de aceite primero se checa el aceite tiene aceite, siempre hay que asegurarnos que tiene aceite en esta ocasión yo ya le eché gas el gas va acá y antes de comenzar a funcionar este motor sierra primero tiene este botón que es de stop y para arriba para arriba es start y aquí lo que voy a hacer es sacar esta perilla la azul para afuera y tengo que darle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 con esto yo ya llené el tanque del gas y le voy a dar función 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aquí ya tiene que arrancar acá lo tomen 30 segundos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9, 10, 9 y no tengo que towns ii 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 y ii 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 ¡Gracias! 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 ¿Cuál es el propósito de este video? es de es de mostrarles como se hace funcionar el motosierra aquí yo ya lo apague pero yo tengo que cortar todo esto porque acá el viento sopla muy fuerte usted puede ver este creo que ya no voy a poder seguir ahorita porque viene la lluvia entonces no es bueno que se mojen las herramientas este lazo se algunos traen para colgárselo acá en la cintura este pero este lazo se le puso para eso para amarrarse en la cintura y y subir hacia arriba de los árboles en el futuro le voy a hacer un video con un amigo que viene desde desde Nueva York él él me ha cortado algunos palos en esta ocasión yo estoy solo y y ese palo me lo botó un un viento bien fuerte acá los ventarrones son bien fuertes y sin piedad se tiran los árboles y es bueno cortarlos por eso por eso creo que mi esposa iba a venir pero si se viene la tormenta ellos ya no quieren salir yo no lo esforzo pues porque ellos este están allá adentro y ahora están un día de frío yo soy este muy aficionado a andar haciendo esto mi esposa también pero este la estaba esperando pero ya no salió así es de que reciban salud de este salvadoreño y pues quiero contarles de que el frío ya se está yendo el invierno y yo creo que voy a tener la oportunidad de grabarles los osos y y pues ahí vamos a estar dándole con todo y tengo la noticia de que no solo hay osos sino que también hay hay este pumas es es bien admirable ver que hay pumas acá si algún día yo grabo un video que me estoy topando con un puma de nosotros son los humanos Dios nos hizo para que señoriemos a los animales y no no le voy a tener miedo porque he visto que hay 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 otros que ya se han topado con ellos y y el animal le tiene miedo al al ser humano nosotros los seres humanos somos los más destructivos que hay y pues aquel día que fui al al otro lado del bosque ya me dieron las recomendaciones que no debo de salirme de de los caminos porque ya están marcados y y son lugares que hay un monte que lo pierde a uno y ese día yo estaba viendo que era camino en el que iba y y no no era camino ya estaba alucinado mi cerebro y mi esposa no me escuchaba cuando le le grité y créanme que no estábamos lejos eh a un kilómetro se escucha un grito y eso era lo que estaba de lejos yo y mi esposa me ha dicho que no escuchó mis gritos y sí me asusté porque en verdad este en las montañas hay de todo este muchas veces nosotros pensamos que que no nos podemos perder o que no hay nada que nos pueda suceder y yo les quiero contar algo que después me dijo mis amigos que no me meta a las montañas yo solo y si ellos me dijeron ya esto son americanos es por la siguiente razón en las montañas anda gente huyendo criminales y es posible que este video lo esté viendo uno de ustedes porque ese día yo me sorprendí que agarré wifi adentro de la montaña eso fue lo que más me no me asustó sino que me puso a mí en qué onda qué está pasando aquí porque ahí había wifi agarré internet normalmente ahí nadie agarra señales y ese día me estaban cayendo las llamadas porque mi teléfono se conectó y mi esposa al otro lado si podía pero donde ellos estaban no había señales bueno esa no es la historia la historia es de que en esas montañas hay no solo hay osos sino que hay gente que anda huyendo de las autoridades que son buscadas por el departamento de investigación que son el FBI por eso es que el FBI lleva años y nunca encuentra a la gente porque están inmontañadas hay en esas montañas que están metidos hay unas grandes rocas quién va a querer entrar a esos lugares y si ahí se encuentran mucha gente que anda huyendo y este no es bueno que se meta uno en la montaña especialmente si anda solo y ese día me asustaron escuché un ruido no puedo decir qué fue lo que miré pero si escuché un ruido arriba del cerro y me vi obligado a salir entonces este es por eso de que ya no me voy a volver a meter a las montañas solo si me gusta meterme porque me gusta la aventura pero he tenido esa noticia de que no me meta solo y se los digo a ustedes si van a alguna montaña que no conocen si es primera vez que se van y aunque ya sea una montaña conocida no se confían porque hay serpientes venenosas que de repente usted no las conoce y de repente se ha parado en ellas acá hay una serpiente que se llama rattlesnake que es la cascabel yo creo pero hay otras serpientes que son altamente peligrosas y en las montañas no es seguro lo que a mí me sorprendió ese día que fui a la montaña es que me paré en una hierba que dicen que se llama taranta y si me atarantó porque yo iba recto y de repente estaba perdido como me dijo un amigo no cuando te vas a perder en el patio de tu casa te puedes perder y con que me pierdo en las calles me dijo no me voy a perder en el monte así que mi consejo es de que no se metan en las montañas y si se meten vayan siempre allí con ese fierro que escupe plomo porque la verdad es que usted no sabe lo que se va a encontrar allí serpientes espumas también hay panteras es algo que yo no lo he visto pero tengo la evidencia de los amigos que si tienen panteras en sus casas disecadas los zorros los zorros son malvados y andan con rabia se te pueden morder y y que les voy a decir este la montaña es bonita y es hermosa y este adelante hay que seguir este explorandola yo voy a mostrarles más videos bonitos en la primavera porque ya estamos a punto de la primavera y pues creo que voy a seguir cortando ahí ojalá que mi esposa venga y me ayude no a cortar sino de que andar aquí arriba porque yo solo a veces si me da miedo porque mire ahorita no van a salir no salen los osos pero van a salir duermen seis meses anidan seis meses los animalitos esos y después de ahí salen con hambre y lo que agarren este comen hace unos seis meses antes de que se fueran a anidar una señora aquí cerca la pita andaba con su perro y se le soltó de la pita y se le fue atrás de un oso y el oso se le vino encima y lo mató al perro la señora se quiso meter en defensa del perro y lo que pasó es que el oso también la atacó le arrancó una pierna y ahora la señora está amputada de una pierna y está corriendo el riesgo de no vivir y ya pasaron seis meses es acá vecina de nosotros no se crean de que los osos no son peligrosos no le tienen miedo a nadie es mentira que los animales se tienen miedo ellos por instinto se despienden y no no es lo que muchas personas dicen que los osos no son peligrosos si son peligrosos no se confíen de ellos siempre cuando viajen solos vayan llévense un radio un spray antiosos si estás en la zona de osos es mejor que te fijes en el suelo si hay pupú de osos asegurate que vas a tener un encuentro con ellos en cualquier instante lo vas a tener si es la primavera hasta como en octubre que ellos se van a encuevar por el frío y y pues ahora que mis amigos me dijeron que no me meta solo en la montaña no lo voy a hacer ah ya venite es decir que los dejo ahí viene ahí viene my wife saludos y y y y y y y